Viajar a Jamaica es viajar a un país que lo tiene todo. Cuando pensamos en este destino, obviamente lo asociamos con sus hermosísimas playas, pero hay mucho, mucho por hacer. Excursiones a cataratas, ríos subterráneos, las Blue Mountains, y una experiencia totalmente única. Visitar de noche, en esta excursión nocturna, la laguna que se ilumina por unos microorganismos que hacen que con el reflejo de la luna del sol, todo el agua quede iluminada. Realmente serán unas vacaciones totalmente diferentes. Volamos con Copa Airlines desde Córdoba hasta Montigo Bay, y a una hora aproximadamente de allí, en uno de los parajes más paradisíacos como es Raneway Bay, se encuentra el Gran Bahía Príncipe Jamaica, un resort cinco estrellas de estilo colonial, ideal para tus próximas vacaciones en familia. Tres piscinas, siete restaurantes, spa, parque acuático para los niños, wifi y mucho más para que tus vacaciones sean totalmente diferentes. Mientras los más pequeños de la casa disfrutan de las actividades en el Kids Club, los papás pueden tomar un curso de buceo gratuito en la piscina del hotel. Durante las noches disfrutar de los diferentes restaurantes temáticos, buffet y a la carta. Un tips a tener en cuenta es que para viajar a Jamaica, debes contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Seguramente toda la familia ya quiere viajar al Gran Bahía Príncipe Jamaica. Andá ya a tu agencia de viajes amiga y pedí la super promo que Julia Tours tiene para vos. Y recordá que la podés pagar en 12 cuotas con las tarjetas de cualquier banco. Julia Tours, tu operadora en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!